Las operaciones de área de control y los resultados de esas acciones fueron presentadas por el nuevo comandante conjunto número 2 del suroccidente de nuestro país a la gobernadora del Valle del Cauca. Los resultados hacen parte de las diligencias adelantadas por el ejército en regionales como Valle, Cauca y Nariño. Bueno, básicamente lo que le comentamos hoy a la señora gobernadora tiene que ver con las operaciones de control militar de área que realizan las fuerzas militares y en coordinación con las diferentes instituciones el control institucional. Hablamos por ejemplo de la operación Atalanta que saben ustedes se desarrolla en el sector del Naya. Le presentamos nuestros resultados que son bien importantes, casi 800 capturas, el decomiso de diferentes insumos para el narcotráfico, el decomiso de clorhidrato de cocaína, de pasta a base de coca, lo cual se convierte en algo fundamental porque al afectar las finanzas de los grupos delincuenciales, de los grupos terroristas, pues obviamente con esto logramos incrementar las medidas de seguridad y logramos ser más eficientes en nuestro trabajo. El oficial aseguró que sus hombres no descansarán en la lucha frontal contra las bandas delincuenciales organizadas en esta región del país. Definitivamente son muchos los retos y es mucho lo que falta por hacer en diferentes aspectos. El gobierno nacional estableció 20 factores de inestabilidad en coordinación con las fuerzas militares, o sea 20 puntos que afectan la seguridad en diferentes áreas, los estamos analizando uno por uno, serán tema de discusión con las autoridades civiles, con la policía nacional, con las diferentes instituciones, pero estamos seguros y el mensaje es que con el apoyo de la gente buena, con el apoyo y la solidaridad de las personas, de los presidentes de Junta de Acción Comunal, de los consejos de afrodescendientes, de las comunidades indígenas, de todas las personas de bien que son la inmensa mayoría, lograremos derrotar a los delincuencias. El ejército aseguró que todo procedimiento que realizan es gracias además a la cooperación de la ciudadanía. La ciudadanía.